BOMBOLAYER BOMBOLAYER Es lo que quieren son BOMBOLAYER BOMBOLAYER Es lo que quiero yo BOMBOLAYER BOMBOLAYER Es lo que busca el son BOMBOLAYER Me grita mira mi palo BOMBOLAYER Mis son son mis son mis son BOMBOLAYER BOMBOLAYER la gente quiere BOMBOLAYER Ambiente es lo que trae BOMBOLAYER 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 La turba lo grita ya BOMBOLAYER BOMBOLAYER pa guarachar BOMBOLAYER Quiero para bailar BOMBOLAYER Quiero para vacilar BOMBOLAYER BOMBOLAYER Busca si va a buscar BOMBOLAYER Busca que si hay mas BOMBOLAYER Me grita mira mi palo BOMBOLAYER Pongo para gozar BOMBOLAYER Es lo que quiere usted BOMBOLAYER Son son que ricos son BOMBOLAYER Es lo que busco yo BOMBOLAYER Es lo que trae la gente BOMBOLAYER Me grita miso miso BOMBOLAYER 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 メディ BOMBOLAYER BOMBOLAYER Y BOMBOLAYER メディ Gracias por ver el video. 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 Gracias.